Gracias. 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 A. каждo. Alek expert. Stop. I think I got to equals two more times. It is like a you know. At least of the time, the answer is OK. es y y y y y y donde es antes que uno se puede separar por cada uno de cada uno de cada uno de cada uno de cada uno entonces pues uno de cada uno de cada uno ini más fácil de cada uno de cada uno de cada uno de cada uno de cada unonombre sino una más sneak Kunis que pues enter en los muchos otros emp Guide a before Pues, voy con el plano, y después de hacerlo, vas a ir a hacer el pacifico. Después de las aparzeitas, puedes separar. Sin embargo, no se puede separar. ¿Piensas que pueden separar? ¿Por qué no se puede separar? Sí, es separar. Entonces cuando hay que se capturar a la term. Y la eliminator es de unussen en separado, se puede separar. Si, aquí tiene la denominator es darmeal. Es por el caso es separado. Es pero que se separa. Es que es recíprocal. Es que es recíprocal 1 nos respectan. A sin por la. Es por el caso de cota. Los que haces cares de cota. Que no pueden sacar, que no son les da, que no se recíprocal. Se recimo de cot por la cota de cota. Por el caso de cota de cota. Por el caso de cota de cota. Gracias. 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 y 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 Gracias. ¿Qué es el tercero? Gracias. Reprobate Crescendo When You Can Answer What Isjan Does it, There? ¿Qué es lo que me ha preguntado? y 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 esto también es lcm nunca le damos lcm sin lcm no le damos en la parte de los termos lo que ha llegado 3 por 2-1 3-3 por 3 lcm es aquí también luego 2 se cancelará o no y el otro en el otro y 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 No discussion. What will the factors come? I will tell you the factors. You have doubt about this question. Do you understand? Mx and second? 3. The factors are the factors. When you multiply it with the first term, you have to factor it. The factors are already given. This means that the factors are the factors. One is m and the other is m plus 3. When you do the difference between m and m cancels, then the 3 will come. This means that the 3 has two numbers in the center. This is the factor. One is mx and the other is m plus 3x. Okay? Just sign with us. Because m should be cancelled with m and c should be left out. Then the minus 3 will come. Let me tell you the factors. Let me tell you the factors. Let me tell you the factors. One is m and the other is m plus 3. The factors are x squared minus mx. Let me tell you the factors. We should check how the sign would be. Let me tell you the factors. y 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 x plus m is missing minus m plus three common cabbage gaya x plus m these two brackets after taking common should be seen a guy x plus m dos raga x minus m plus a factor minus m plus m plus equal to kya jayega so minus ka plus ni ho jayega m ki values yo nikali x ki value nikalo na x aega minus m or dousra aega m plus yi negative anna to yi poori term udar jake kya ho jayegi paus kya hanku kaha tu hai yehi dhu factors hai yehi answer ayenge kaisi ayenge dhekho idha yi mahi yeh factor hai yeh mahi yi dhusra yeh yeh say yeh ni aagare suppose yaa peh 3 into 2 hoota to a answer 3 aata hai yeh two aata hai yeh uske factor bantye vahe to answer aata hai yeh kebos sign ka dhyan de nao hai or koji go ni nika next karo yeh diameter given hai diameter given hai hai diameter given hai hai center given hai yeh eek coordinate given hai Con el centro, ¿qué es lo que se siente? Si se double el radius, ¿qué es lo que se llega? Pero ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita el motor, ¿qué es lo que se necesita? el centro, con el medio del punto formula. Si se necesita el diámetro, podemos eliminar el radius y le hable. Pero no se necesita.